¡Hola! Como muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Andrea y espero que estén muy 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 bien. Y bueno, lo que les tengo preparado el día de hoy es un maquillaje para el día de San Valentín por si van a salir a cenar o a pasear con su persona especial. Y bueno, es este que ven aquí, ya estoy maquillada. ¡Pero sí, vamos a empezar! Vamos a comenzar con el primer, lo vas a aplicar en tus zonas problemáticas y vas a dejar que se seque. Para después poder aplicar tu base. Recuerda también poner algo en tu cuello. Ahora, como siguen los ojos, vamos a poner un poco de primer para que el color de las sombras resalte. Después, comienza a aplicar tu sombra en todo tu párpado móvil, dejando la zona en medio libre. La mía es de color entre rosa y morado. Bonito, no sé. Como pueden ver, tomé una brocha y comencé a difuminar todo. Ahora, como mi sombra era muy oscura, tomé un poco de sombra blanca y la apliqué encima para después tomar una sombra rosa con brillitos y poder colocarla encima y se viera el color bonito. Otra vez, volví a tomar mi brocha para difuminar y comencé a mezclar los colores. Ahora, puse un poco de sombra blanca en el huesito de mi ceja para que todo se viera más limpio. Y comencé a delinear mi ceja con sombra también. En este momento siguen las pestañas. Tomé una máscara que me gusta mucho y le di mil capas a mis pestañas. Y para terminar los ojos, tomé una brocha delgada y delineé todo mi lagrimal con una sombra rosa con brillitos. Sigue la parte más interesante donde me pongo corrector y comienzo no solo a disimular mis imperfecciones, sino que también a iluminar mi piel. Para así, después tomar un poco de bronceador medio grisáceo y poder delinear mi rostro. Recuerda, el orden es, mejillas, frente, quijada y los lados de la nariz. Y para que no se vea muy muy marcado, estoy difuminando todo con ayuda de mi polvo, que es el del color de mi piel, o si quieren usar polvo traslúcido, como ustedes gusten. Ahora sí sigue broncear el rostro con un color más ligero. Otra vez vas a colocar un poco en tus mejillas, frente, nariz y quijada. Pon tantito en tu cuello para que no se vea raro el cambio de color de piel. Termina tus mejillas con un poco de blush rosa y un poco de iluminador en los rasgos que quieras resaltar. En este caso yo quiero los huesos de mis mejillas, el puente de mi nariz, los huesitos de mis cejas y el arco de mis labios. Y finaliza este maquillaje delineando tus labios y aplicando un lipstick. Recuerda que tengo un tutorial para que tus labios luzcan perfecto por si lo quieres ver. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que en verdad lo hagan. Me pueden decir lo que quieran sobre el maquillaje aquí en los comentarios. Ya saben que yo estoy encantada de contestarlo siempre. Y si por cualquier cosa del destino ustedes deciden hacer este maquillaje, suban sus fotos por favor a las redes sociales y taggeenme. Recuerden que las mías son las mismas de siempre. Tengo Instagram, Twitter y Facebook en las que me pueden seguir. Ah, y también tengo Snapchat, se los dejo aquí abajo. Y bueno, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana. Bye! Que te aprobarás que te veas la próxima semana.